hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal vamos a hacer la apertura de este casting de green light de la serie running on empty es este casting 2014 jeep wrangler unlimited viene con toda la tampografía falcon tires está muy padre muy muy precioso está la parte trasera de la tarjeta es en la parte trasera de la tarjeta ahí vienen los seis casting y vamos a ver este es un casting 2019 ahí alcanzamos a verlo 2019 ya tenía rato que tenía este casting por ahí este guardado y bueno hoy es el día de liberarlo vean qué hermoso hermoso casting y vamos a hacer la apertura tengo aquí mi navaja vamos a cortarlo rápidamente para poder verlo ahí está tengo la navaja aquí está el casting y vamos a abrirlo y vean qué hermosidad señores de jeep wrangler unlimited y vean qué hermoso 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 casting y vamos a hacer un pequeño giro de 360 grados para poderlo apreciar la verdad que está increíble los colores están muy muy bonitos color gris con negro la verdad que está genial la parte de abajo la base es en color negro y vean todo lo que es el relieve bien el diferencial aquí está dice 2014 jeep wrangler unlimited este es un casting 2019 este es un molde 2019 básicamente nuevecito viene con un hitch en la parte trasera viene con las llantas de caucho rines cromados vean cinco brazos que hermosos rines le pusieron y la verdad que rueda bastante bien no tiene no trae ningún problema viene con los dos espejos laterales viene con los dos espejos laterales vienen pintados de igual forma para darle un poquito más de realismo vienen pintados de color gris los cristales vienen completamente transparente los de los que son en la parte trasera y los delanteros excepto lo de la zona de carga que vienen completamente entintados no alcanzamos a ver prácticamente nada viene con la tampografía falca no trae los colores falca normal que sería con un azul como este que está aquí no trae esos colores trae este color gris con negro pero la verdad también se ve padrísimo ustedes que piensan vean viene con todo viene bien 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 presentado bien todo lo que es el relieve de las puertas la manija para abrir las puertas tanto de adelante como las de atrás vean lo que es el windshield viene con los dos limpiadores en la parte de enfrente lo que es el cofre está magnífico se viera como si se pudiera abrir pero no 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 se puede abrir vean lo que son los faros y las luces en la parte de abajo las luces de antineblina viene muy muy bonito en la parte de medio de la parrilla ahí se alcanza a ver jeep ya vieron bastante padre vean bien en las luces de emergencia en los lados aquí en las loderas vean qué hermoso hermoso jeep en la parte de enfrente pues podemos ver el bumper el bumper en metal en color negro y el bumper trasero de igual forma en color negro y en dorado en cromado pues viene este el sistema este que trae una línea de acero está genial 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 viene aparte con dos lindos otros dos faros a los lados está padrísimo ustedes que piensan está genial este este casting este 2014 jeep wrangler un limited en la parte trasera pues podemos ver la llanta de refacción y de igual forma la llanta de refacción viene en caucho viene con el mismo ring que trae actualmente el auto o el casting y vean lo que es en la parte trasera lo que son las calaveras las luces de reversa las luces de stop también trae las luces de stop en la parte de arriba donde se encuentra la llanta de refacción viene con el hitch aquí está el hitch muy bonito la verdad que está padrísimo aquí está el porta placas se alcanza a ver aquí la manija para abrir la puerta la puerta trasera está genial y bueno trae de igual forma el step para poderse subir a la camioneta y ahora vamos a quitar con mucho cuidado vamos a quitar la protección porque este se quita como ya lo hemos visto en otros casting de estos jeep wrangler que se quita la parte de arriba la tapa y vean toda lo que es la los interiores alcanzamos a ver perfectamente los interiores la consola de mando la palanca de velocidad de los asientos de los asientos tanto delanteros como traseros está fenomenal vean el volante está igual forma está súper bien detallado la verdad que está súper bien detallado vean la zona de carga está súper bien detallado en color gris la verdad que me encanta mucho me encantó bastante y ustedes como la prefieren como prefieren el jeep así o con su tapa como lo prefieren ustedes para mí yo creo que en ciudad con la tapa y ya esté en el campo sin la tapa que les parece pues si les gustó el vídeo regálame un like hasta aquí el vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye chau y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!